Yo te llevo desde niño muy adentro, te encontraba en el pájaro y la flor En la lluvia, en la tierra y en silencio, y en mis sueños cada noche estabas tú Desde entonces quiero darte siempre gracias, porque puedo darme cuenta de tu amor Beberé de tu cuerpo y de tu sangre, y por siempre te daré mi corazón ¿Cómo no creer en Dios? Si me ha dado los hijos y la vida ¿Cómo no creer en Dios? Si me ha dado la mujer querida ¿Cómo no creer en Dios? Si lo siento en mi pecho a cada instante ¿En la risa de un niño por la calle? O en la tierna caricia de una madre ¿Cómo no? ¿Cómo no creer en Dios? Si esté en las viñas y en el manso trigo ¿Cómo no creer en Dios? Si me ha dado la tristeza y la alegría de saber que hay un mañana cada día ¿Por la fe, por la esperanza y el amor? ¿Cómo no? ¿Cómo no creer en Dios? Si me ha dado la tristeza y la alegría ¿Cómo no creer en Dios? Si me ha dado la tristeza y la alegría de saber que hay un mañana cada día ¿Cómo no creer en Dios? Si me ha dado la tristeza y la alegría de saber que hay un mañana cada día ¿Cómo no creer en Dios? Si me ha dado la tristeza y la alegría de saber que hay un mañana cada día Si me ha dado la tristeza y la alegría de saber que hay un mañana cada día ¿Cómo no creer en Dios? ¿Cómo no creer en Dios? Si esté en las viñas y en el manso trigo Como en la fe Y divina es la de Palestina Donde nació Jesús Eres de las naciones cumbre Bañada por la lumbre Que derramó su luz Eres la historia inolvidable Porque en su seno Se derramó La sangre Preciosa sangre Del unigénito Hijo de Dios La sangre Preciosa sangre Del unigénito Hijo de Dios Cuenta la historia del pasado Que en su seno sagrado Vivió en Salvador Y en sus hermosos olivares Habló a los millares La palabra de amor Eres la historia inolvidable Porque en su seno se derramó La sangre La sangre Preciosa sangre Del unigénito Hijo de Dios La sangre Preciosa sangre Del unigénito Hijo de Dios Quedan en ti testigos mudos Que son los viejos muros De la Jerusalén Viejas paredes destruidas Que si tuvieran vida Nos hablarían también Que en su seno se derramó Eres la historia Inolvidable Porque en su seno Se derramó La sangre Preciosa sangre Del unigénito Hijo de Dios La sangre Preciosa sangre Preciosa sangre Del unigénito Hijo de Dios La gloria y gloria Que en el amor Tierra bendita Y divina Tierra bendita Y divina Nunca había mirado el cielo Tampoco el amanecer Mi vida en color negro Siempre fue De la nada Sentí lodo En mis ojos Y escuché Velabate allá En el siluete Y mis piernas Poco a poco Me temblaban Esto es burla El milagro O el milagro Que esperaba Y mi corazón Con fuerza Palpitaba Pues la vida Para mí Se iluminaba Mientras daba Entrevistas A canales Y revistas Mi mirada Mi mirada Le buscaba Solo a él Y aunque muchos No entendían Si del cielo No venía Solo sé Que fue Por él Que puedo ver Solo sé Que fue Por él Que puedo ver Con un timbre conocido Un hombre me preguntó ¿Crees tú En el hijo De Dios? ¿Quién es él Para que crea Y le entregue mi corazón? Soy yo el que te habla Contestó Y mis piernas Poco a poco Se doblaron Pues el mismo Dios Es quien Me había sanado Este primer día Viento Es un regalo Pues el rostro Del Mesías He contemplado Y aunque era El rey del cielo Me buscó A mi primero Y en un día Me hizo el hombre Más feliz Yo no sé Por qué No miran Yo no sé Por qué Le niegan Que no ven Que fue Por él Que puedo ver Que no ven Que fue Por él Que puedo ver Mientras daba entrevistas A canales y revistas Mi mirada Mi mirada Le buscaba Solo a él Y aunque Y aunque muchos No entendían Si del cielo No venía Solo sé Que fue Por él Que puedo Ver Solo sé Que fue Por él Que puedo Ver Solo sé Que fue Por él Que puedo Ver Que puedo Por él Por él Por él Por él Por él Ya Ya el cielo Conviendo Ya estás El momento que por años soñé Todo ojo lo verá esta vez Cielo nuevo y tierra nueva En Cristo yo tendré Y rodeado de la gloria de Dios Todo aquello que el pecado quebró Resaurado en su trono De amor contemplaré Pues aunque no puedo saber el momento Sé que queda poco por esperar Tu palabra me lo ha prometido Y seguro estoy de que volverás Y cuán cerca estamos hoy Del hogar Ya el cielo preparándose está En tu pueblo la esperanza Florece A saber que en las nubes vendrás Y volviendo ya estás Que aquí el tabernáculo eterno Por los hombres el Rey morará Y seremos unidos un solo pueblo Que con Dios estará Que aquí el tabernáculo eterno Por los hombres el Rey morará Por los hombres el Rey morará Y seremos unidos un solo pueblo Que con Dios que con Dios estará Y cuán cerca estamos hoy Y adecuando Y cuán cerca estamos hoy Y cuán cerca estamos hoy Ya el cielo preparándose está En tu pueblo la esperanza Florece al saber que en las nubes vendrás Y volviendo ya estás Volviendo ya estás Volviendo ya estás Fuimos llamados a ser Jóvenes fuertes con fe Que lleven el mensaje que Cristo va a volver Hemos sembrado verdad No nos rendiremos jamás Somos de Dios ministerio total No temeremos a lo que viene Pues no olvidamos lo que ha hecho Dios Él nos ha guiado, nos ha enseñado Ese camino a la salvación Llevemos su luz Llevemos su luz Llevemos su amor Llevemos su amor Confiemos por siempre en Jesús Nuestro guía mayor Es el momento de ser Jóvenes fuertes en él De levantar su bandera Con gran fe Pronto Jesús Pronto Jesús volverá Llevemos lo que ha hecho Dios Llevemos su luz Llevemos su luz Llevemos su amor Llevemos su amor Confiemos por siempre en Jesús Nuestro guía mayor Confiemos por siempre en Jesús Nuestro guía mayor Cumplazo Cristo Cumplazo Cristo Tu voluntad Tu voluntad Canté Solo tú puedes Mi alma salvar Cual alfarero Para tu honor Pasiga, útil Hazme Señor Cumplazo Cristo Cumplazo Cristo Tu voluntad Quita de mi alma Toda maldad Cual blanca nieve Hazla fulgir Y fiel Y fiel, humilde Hazme vivir Tu nació Cristo Tu voluntad Tu voluntad Solo tú puedes Mi alma sanar Cuidas pesares Con tu poder Quieres Quieres O bien Quieres O bien Quieres Desvanecer Desvanecer Cristo Tu voluntad Amor Amor En mi alma Dame tu paz Para que el mundo Vea tu amor Tu obra perfecta Vuelve El salvador Amén Amén Tu guardarás En completa paz Aquel cuyo pensamiento En ti persevera Porque en ti ha confiado Porque en ti ha confiado Porque en ti ha confiado Tú le guardarás En completa paz Confiado La fortaleza De los siglos Confiado En Jehová, perpetuamente en Jehová, porque en el Señor está la fortaleza de los siglos. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Porque en ti ha confiado. Porque en ti ha confiado. Porque en ti ha confiado. Tú le guardarás en completa paz. Porque en ti ha confiado. Porque en ti ha confiado. Porque en ti ha confiado. Tú le guardarás en completa paz. Tú le guardarás en completa paz. Solo en Jesús está mi gloria. Aunque en mis victorias gloria hay también. Me ha bendecido sin medida. Solo en él de triunfar en su poder. Y no podría contar victorias. Son tantas que él me da. Pero no, no se compara con su gracia y su bondad. Solo en Jesús está mi fe. Y me glorío en la cruz y en su poder. Y en cada victoria que puedan decir de mí. Mi fuerza y en él. Y esperé. Solo en Jesús. Solo en Jesús está mi gloria. Soy salvo por su gracia y nada más. Me ha bendecido sin medida. Pudo alcanzarme mi debilidad. Y hoy no buscaré más sombra que la de conocerle más. Justo en Jesús. Dedicándole mi vida. He dejado todo atrás. Solo en Jesús está mi fe. Y me glorío en la cruz y en su poder. Y en cada victoria que puedan decir de mí, mi fuerza hay él y esperé. Solo en Jesús está mi fe y me gloria en la cruz y en su poder. Y en cada victoria que puedan decir de mí, mi fuerza hay él y esperé. Solo en Jesús, solo en Jesús. Amén. 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 Amén.